buenas a los amantes del table tennis del tenis de mesa en nuestro canal table tennis is you hoy tenemos una propuesta súper interesante tenemos una mitaku carbon a la que le vamos a montar pues unas gomas que son mixtas entre chinas y japonesas que son las mitaku hurricane pro 3 turbo la turbo blue y la turbo orange ahora explicaremos un poquito más de ellas las vamos a unir con las shit adhesivas de hojas que respetan mucho lo que es la madera no necesitamos esperas y tal es un proceso algo más rápido y dan una alta calidad y luego le vamos a poner unas hojitas adhesivas y tal para proteger las gomas no bien pues vamos a utilizar también la herramienta de corte por más bien simplemente repetiros las características de la acústica carbon es una es una pala que la tenéis en un unboxing que hemos hecho en otro de los vídeos que podéis ver sin ningún problema por supuesto siempre raquetas originales con todo su tema fijaros la calidad que tiene esto es una vamos a decirnos una pala de cinco capas de madera y dos de lo que se llaman efe carbon efe pues es el film carbon no film carbon que es más suave es bastante ligero y demás nos enfrentamos a una pala pues que pesan 90 gramos como como madera que lleva tu que es un árbol muy duro y demás luego lleva limba y luego lleva el carbono y otra capa de limba vale esto es a lo que nos estamos enfrentando y estamos utilizando una tecnología que por eso son las acoustic una tecnología de madera que es la que se utiliza en la creación de los instrumentos en el pegado y la selección de los materiales la selección de los instrumentos musicales que es de súper alta calidad por otro lado tenemos las comas que vamos a poner que son unas nitaku dhs cuya característica fundamental es que el la hoja que hay encima es una dhs hurricane fabricada en china que sabéis que es muy taki y sin embargo las espumas está blue sponge pues están fabricadas en japón son de alta calidad muy densas y les da muchísima velocidad va a ser una combinación súper súper interesante esta la vamos a poner en el backhand es un poquito más rápida estamos piensa que estamos hablando de unas gomas pues que tienen 50 grados son gomas duras y esta es la roja la que vamos a utilizar en el revés que también tiene una una sheet de encima hurricane fabricado en china de alta calidad pues ya están seleccionados para llevarlos a japón y una espuma fíjate que espuma se nota la calidad enseguida con la diferencia de las que vienen de china así que vamos a empezar a montarlas para montarlas lo que vamos a hacer es a separar vamos a separar de alguna forma las hojas estas que son las que vamos a poner las que vamos a pegar aquí pues las vamos a abrir se pueden abrir por aquí abajo con tanta tranquilidad son tomas adhesivas de nitaku de nitaku y están especialmente diseñadas están especialmente diseñadas para que las puedas pegar en estas maderas de limba con tanta calidad no para que no no se deteriore así que bueno vamos a proceder a hacerlo dejaros que lleva una cosa aquí que es el centro aunque en realidad pues oye tampoco hace falta que sea así no lo primero que vamos a hacer pues es proceder a abrirla la veis aquí se abre por aquí una vez que ya la tenemos centrada la empezamos a extender vale o sea lo suyo es la sacamos fijaros la centramos en la pala este es el sitio que esté bien recta y ahora procedemos 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 a desplegar lo hacemos así para que no salga nada de burbuja de burbuja muy importante que esto esté bien ahora lo que hacemos es que sacamos el trocito veis como queda ahora sacamos este trocito para pegar lo que va en el borde bueno vamos a sacarlo por aquí porque parece que está muy bien pegado vale ya está vale ya está lo veis lo veis lo sacamos procedemos a sacarlo y ahora lo volvemos a unir pues con este de aquí y esta parte y le damos bien pues mira ya la tenéis a mí personalmente me gusta pegar estas dos hojas me gusta pegarlas al mismo tiempo esta ha quedado muy bien muy bien vamos a recortarla se puede recortar con las tijeras y luego pues oye ya cuando estemos en el proceso de cortar la goma pues ya se corta todo pero ahora no es necesario procedemos a recortar con las tijeras podemos recortar también con la herramienta de corte vamos a hacerlo con la herramienta de corte os acordáis que teníamos una herramienta de corte nueva esta de aquí la ponemos vale y ahora somos capaces de cortar por aquí vamos a ver y luego ya ya veremos muy bien y ahora vamos a pegar la otra la otra cara vamos a pegar la otra cara siguiendo exactamente con el mismo con el mismo plan vamos aquí bueno volvemos cuando ya la tengamos pegada bueno pues ya hemos pegado las dos las dos sheets de de pega hemos levantado fijaros que aquí hay una cosita para levantar para poder ahora extraer la parte de arriba y vamos a empezar por bajar por la parte de atrás vale lo único que tenemos que hacer es levantamos esto con cuidado para que no se levante la hoja estiramos de ella vemos que está muy bien pegada vale no hay burbujas ni hay nada vale fijaros la superficie es muy 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 homogénea y ahora lo único que tenemos que hacer es pegar de alguna forma pegar a nuestra nuestra famosa goma vale vamos a ir a pegar nuestra goma ¿cómo lo hacemos? pues como lo hiciéramos como si hubiera pegamento la cogemos la apretamos aquí buscamos el centro y la dejamos caer la doblamos y con nuestro rulo pues la empezamos a dejar caer para que sea solidaria con el pegamento como veis de acuerdo fijaros que bien entonces ahora me gusta hacerlo más sin la herramienta de corte más plano si cabe y ahora le damos muy fuerte recordad que son unas gomas que tienen la característica del worksheet de la parte de arriba de la goma muy pegajosa de estilo es una Hurricane 3 de alta calidad por lo tanto es una goma con alta capacidad de spin pero no muy rápida ¿cómo lo compensamos eso? pues eso lógicamente se compensa con una espuma japonesa de alto impacto que tiene de abajo muy dura una dureza de 50 bien pues aquí esto ya hemos terminado y ahora lo único que hace falta es cortarlo vamos a cortarlo voy a poner una hoja nueva para tener la seguridad de que estoy cortándolo con una hoja de cirujano un bisturio de cirujano así que vamos a cambiar ya la hemos cambiado por una por una nueva una cuchilla nueva recién puesta y ahora vamos a proceder a cortar en esta herramienta de corte en ras ¿cómo se hace esto? pues cortamos como siempre pero en vez de ir girando nosotros el brazo vamos a intentar que nuestro brazo sea lo más estático posible y lo que vamos a hacer es girar girar la la pala ¿de acuerdo? vamos allá le damos el primer corte bueno bueno y lo damos el primer corte 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 Gracias. Fijaros cómo ha quedado y como le he quitado la espumita que va por debajo, pues se ha quedado la pala totalmente enganchada. Esto es una cosa a tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una goma taki, muy taki, tan taki que mirad cómo se ha quedado. Vamos a sacarla. Bien, os quisiera enseñar cómo ha quedado este corte. Fijaros. Mirad. Ha quedado perfecto. Esto es de la gomita. Mirad. Mirad el corte. O sea, sencillamente perfecto. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a pegar la goma. Mirad, le vamos a poner esto para que no se pegue. ¿Vale? Vamos a poner esto para que no se pegue. Fijaros. Así. ¿Vale? Y ahora le vamos a poner la goma para el forehand. Para el forehand. Así. Quitamos. Comprobamos que esté bien. Está perfecta. Vamos a ver. Ahí. Hay que levantar esto con mucho cuidado siempre. Está perfecta. ¿Vale? Y ahora le pegamos pues la Hurricane de esta que tenemos de Blue Sponge. y ahora nos aseguremos que esté bien. No, no. Y ahora con esto la dejamos caer, recordad que hay que dejarla caer, en este caso hay que dejarla caer con un poquito más de fuerza que en el caso de que le pongas pegamento. Y también hay que apretarla un poco más. Yo, una vez que ya están cortadas y ya está finalizado, lo que yo suelo hacer, y me parece que es una buena técnica, es dejarlas entre libros pesados. Las dejo entre libros pesados, y eso, pues la verdad es que la prensa quita el aire, quita burbujas posibles, que si se hace bien, con esta técnica no queda ninguna. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esto ya está. Así que vamos a proceder a cortar. Vamos a proceder a cortar. Para cortar bien, vamos a quitar esto. Ha quedado perfecta. ¿Vale? Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle esto, para que no se quede tan enganchada a la herramienta de corte. Vamos con la herramienta de corte, que aún así se queda enganchada por los bordes, pero ya la tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a proceder a cortarla. Recordar que con la herramienta de corte, la ventaja que tenemos, es que no vamos girando toda la mano, sino que vamos girando la herramienta de corte. Y ahora procedemos. Vamos a ponerle esto para protegerla. Y ahora ya procedemos a cortar. Ahora ya procedemos. Vamos a ponerle esto para protegerla. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues nada, ya lo tenemos, fijaros. Ya hemos cortado esto y ahora pues ya tenemos nuestra pala. Vamos a comprobar cómo ha quedado el corte. Impresionante. Ha quedado perfectamente recortada. Bueno, pero perfectamente quedan los hilillos del borde de tal. Pero bueno, perfectamente recortada. Mirad qué calidad en el corte. Mirad, parece que sea como de fábrica, ¿verdad? Bueno, yo no sé si en fábrica lo hacen tan bien. Mirad qué corte. Bien, y ahora, bueno, pues ya tenemos la pala hecha. Ya la tenemos construida. O sea, ya ahora lo que toca es disfrutar de ella. Le vamos a poner una cantonera y lo que vamos a hacer es pesarla. Es algo que siempre me pedís y vamos a pesarla. ¿Cuánto pesará esta pala? Pues ya sabemos que es una pala que, pues es, de alguna forma, va a ser pesada. Estamos pensando que las Hurricanes sin cortar pesan casi 85 gramos, 85, 84 gramos. Y la madera, la Acoustic Carbon, es una madera de 90 gramos. Significa que estamos ante una pala realmente muy pesada. ¿Hay gente que le gustan las palas pesadas? No, hay gente que no le gustan las palas pesadas. Vamos a pesarla. Ninguna sorpresa. 212 gramos de las palas más pesadas que hemos construido. Habrá que ver si es de las mejores palas también. Así que esta misma tarde vamos a probarla en el club a ver qué tal resultado da. Bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Y por favor, si no os habéis suscrito, suscribiros. Y hacedme en los comentarios qué queráis. La verdad es que la siento en la mano de una forma extraordinaria. La siento pesada, pero potente. Tener en cuenta una cosa que muchos de vosotros estáis siempre diciendo es que yo la necesito no tan tal porque luego se me resiente la muñeca. Yo lo noto si es pesada. Bueno, si es pesada y la manejas bien, cuando le pegas tiene mucha más inercia. Mucha más potencia. Estas gomas son las que llevan los profesionales chinos. Muy pesadas. Y esta pala es la que llevan los profesionales chinos, entre otros, mi maito. Así que... Bueno. Hasta la próxima. Vamos a volver con más cosas. Y muy, muy interesantes. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis. Extraordinario, ¿eh? Acoustic Carbon. Acoustic Carbon.